Defensa de este critico Déjame, 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 déjame Ahora sale él con su cara mutapa, ¿sabes? Y sale con un buen señor Y mira, escucha que buen carrito nuevo Echa que alegría, nuevecito Y yo con el carnet no tengo ni coche ¿No quiere usted que lo critique? ¿Por qué? Hay que llamarle ladrón Positivemente es lo que quiero Claro, por qué hay que llamarle ladrón Gracias.